Hola a todos, mi nombre es Agostina Dávila, soy coordinadora de ATA Mendoza. ATA es una asociación de travestis transexuales y transgénero de la Argentina y estamos acá todos los compañeros presentes para pelear por la ley integral travesti trans, ley de cupo laboral trans, porque Mendoza adhiera a la ley nacional. Así que, nada, acá haciéndonos sentir, escuchar, visibilizándonos qué es lo que le hace falta a nuestro colectivo. Soy Celeste Cruceño, hermana de Josefina Cruceño, y bueno, estamos acá también en la marcha para apoyar a todo lo que es la comunidad LGBT y también pidiendo justicia por José, porque el caso de ella quedó estancado, prácticamente ya van a ser dos años de la muerte de ella y no hay ningún detenido, o sea, no hay nada, está totalmente como encajonado. Y acá, esperando a ver que alguien nos dé una mano, porque hay muchos, muchos que se ofrecieron en darnos una mano, en ayudarnos en el caso, y acá, como nos ven, la familia la seguimos peleando solitas. Yo, mi vieja, mis tías, y no queda otra que seguir peleándola sola, porque desgraciadamente desde el Estado no tuvimos ayuda de nadie. Hola, soy Tayel Osa de Ruc, y soy una chica no binaria que pertenece al colectivo Acá Estamos. Somos el colectivo de niñas, adolescentes, trans, no binarias y familias. Yo soy mamá de Celeste, me llamamos Fernanda. Hola. Bueno, acá estamos representando a todas las niñeces y adolescencias que no son escuchadas también. Les pedimos a los adultos que dejen un poco el adultocentrismo de lado y empiecen a escuchar a todas estas infancias y adolescencias, porque es una etapa súper importante, tiene que ver con el desarrollo, con el crecimiento y con la libertad de ellas. Así que acá estamos solamente para representarles. Pedimos que se dé así en todos los ámbitos educativos, con perspectiva de género, porque las personas trans somos una realidad y no somos representadas. Y muchos chiques no saben que son trans hasta la edad adulta y tampoco saben que es una persona trans. Y no saben cómo respetarla, no saben lo que es, y terminan diciendo cosas transodiantes, terminan siendo personas transfóbicas, o son personas trans que no saben que son trans hasta la edad adulta, hasta que se dan cuenta por internet, en vez de también tienen la herramienta de adultes, de ayudarles a descubrir esa parte, porque obviamente nadie se lo puede decir. Es algo que uno descubre solo, pero por ahí necesita a alguien que les diga no necesariamente tenés que ser esto, puede ser como vos te sentís realmente. El sistema binario en los sistemas educativos es como que ya caducó, porque hay infancias y adolescencias diversas, eso ya lo sabemos. Entonces, bueno, pedimos que se respete, que en los materiales educativos esté esta diversidad corporal, que sean representadas y que sean nombradas con sus pronombres y nombres autopercibidos. ¡Aquí! 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 Soy Laura Chazarreta, diputada provincial del Frente de Todos y Todas, y acá estamos porque también la alegría es política, así que hoy le pusimos a esta marcha del orgullo toda la alegría, la música, los colores, toda esa diversidad y esa pluralidad, y luchando siempre por la conquista de nuestros derechos. Nosotros en la legislatura peleamos muy fuerte la adhesión al cupo trans y tenemos la ley Maribel que tiene que ver con capacitaciones con perspectiva de género en los tres poderes del Estado, fundamental, y hay resistencia del oficialismo, pero le vamos a seguir dando pelea y a seguir disfrutando con los compañeros, las compañeras y les compañeres en este día de visibilidad y de lucha. Gracias. 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 Gracias.